Bueno, pues ha pasado ya un mes desde que operamos a Takeshi. Recordaréis aquellas imágenes donde pudisteis ver cómo le pusimos un fijador externo, dándole estabilidad a su columna, una columna que había sufrido una fractura en sus vértebras y una luxación parcial en algunas otras. Pues nada, a Takeshi ya le hemos podido retirar los implantes y bueno, pues la verdad es que ahora es un poco trabajo de nuestros compañeros de rehabilitación para que le ayuden a desarrollar algo de función en sus extremidades posteriores para que las pueda utilizar. Es cierto que durante la intervención pudimos ver que el estado de su médula no era el mejor, pero al menos hemos conseguido con la intervención dejar su columna alineada, el canal medular pues con su forma primitiva y para que su médula, si existe alguna posibilidad pues la tenga y exista ese margen de recuperación que todos deseamos. Nada, ahora es cuestión de tiempo y paciencia, ¿vale? Así que os iremos informando poquito a poco a ver cómo Takeshi vuelve, o al menos, si no vuelve a recuperar parte, por lo menos es capaz de desarrollar una cosa que los neurólogos llaman marcha espinal para que, bueno, para que pueda por lo menos tener cierta capacidad laboratoria. Pues Takeshi lleva ya varias semanitas conmigo, estamos haciendo un poquito de sensibilidad capasiva para mantener todas las articulaciones sanas, también estamos haciendo estimulación nerviosa, neurológica, para intentar recuperar toda la máxima sensación de las extremidades posteriores, pues con un poquito de vibraciones, de cepillos para estimularle la piel, las patitas también, y en casa estar trabajando todos los días con él todo lo que puede. Y aquí lo veis que parece que es un puro nervio aquí, nuestro amigo, pero tiene unas ganas de colaborar y a ver si conseguimos que por lo menos tengas un poquito de marcha espinal. ¡Gracias!